Si anteriormente hablábamos de sacar pecho el Partido Popular pensando que podría tener de alguna manera algún tipo de ventaja con la que se está organizando alrededor del tema perverso de la amnistía y hemos quedado en que la verdad es que no. Pues parece ser que se está rebajando un poco el entusiasmo del partido de Sánchez porque según sostiene el Partido Popular y no son los únicos tendría un gobierno insostenible por las guerras entre sus socios. La verdad es que estábamos escuchando, creo que era esta misma mañana, a Yolanda Díaz decir que de Irene Montero, vamos, que Irene Montero ni agua, ni agua. En fin, que hay una pelea de gatas, de padre mío y señor mío y de gatos naturalmente. El bolso no tiene que comer, porque los cinco diputados de Podemos a Feijón le faltan cuatro. Pero como los cinco Podemos se pongan tontos y esta señora se ponga estupenda, igual no votan la investidura. Te quiero decir que son cinco diputados a los que les están insultando y ninguneando. Oye, a ver si resulta que dicen, oye, como nos sigues insultando y no nos den, les han quitado las portavocías, no les han dado ni agua, les han dicho que a la porra, todo no sé qué, como no les den nada, por lo mismo dicen, oye, pues que te vote tu tía, yo qué sé. Lo mío se le sale esto ya de perderos al río, total. Parece ser, parece ser que efectivamente la idea de que Irene Montero continúe al frente del Ministerio de Igualdad, que digo yo que será por la extraordinaria gestión que ha hecho, perdón, no tenía nada que ver, pero estaba dentro de las cinco propuestas que habían puesto encima de la mesa al presidente de gobierno, pero no parece ser que fuera condición sine qua non para esos cinco votos. Habrá que ver, pero vamos, tú imagínate cinco diputados. Otra cosa es que les estén ninguneando. Cinco que no les hacen ni caso. Eso sí. Yo si fuera un partido, que somos uno de los 16 partidos que están en sumar, y donde les están intentando que mueran, que se desaparezcan, que se subsuman en no se sabe qué, y no les da la gana subsumirse, o hacen algo o se van a morir. César, ¿qué va a pasar con los socios? ¿Podrían hacer inviable, aunque consiguiera el presidente sacar adelante su candidatura y no mover su trasero de la Moncloa? Rápido y fácil, pongámonos que gente como Irene Montero, ¿qué va a hacer en la vida? Imaginar trabajando en su antiguo trabajo de... Qué solidario te escucho. ¿Verdad? No, no, sí, pienso un poquito en ella y digo, ¿qué va a hacer la pobre, no? Y toda esa panda intelectual es por detrás. Pero Sánchez no tiene límites. Yo he pasado de alucinar viendo su hemeroteca a decir, yo creo que a este hombre le pone mentirnos, porque es que te miente de un día para otro. Y además dice que es que la has entendido mal, que ha cambiado de opinión, y esta gente no tiene límites. A ambos extremos, desde Podemos hasta la parte más radical de PSOE. El cambio de opinión no está mal, si lo reconoce. Oye, yo pensé esto y he cambiado de opinión. Lo malo es cuando dice que no ha cambiado de opinión. Yo en mi empresa, si cambio de opinión a esos niveles, me corta la cabeza. Ya, pero son dos niveles de falsedad. Una cosa es, sí, es verdad. Yo decía esto, pero ahora por esto, por esto, por esto, ahora pienso otra cosa. Pero, ¿dónde queda el compromiso? No, no, ya, pero digo, si lo explicas y no cuela, dices, una porra, no cuela. O sea, si das buenas razones, oye, pues todavía, pero lo peor es no reconocerlo.